No te olvides con el tiempo y yo también Ya te digo adiós No sabes por qué Tú vayas con mi corazón De forma cruel Hasta allá, traigo hasta allá Que te lo quiero saber decir El martillo que me hiciste dar Tú también lo vas a morir Hasta allá, traigo hasta allá Que te lo quiero saber decir De que todo lo borrará Aunque no te tenga que cumplir Hasta allá, traigo hasta allá Que te lo quiero saber decir El martillo que me hiciste dar Tú también lo vas a morir Hasta allá, traigo hasta allá Que te lo quiero saber decir De que todo lo borrará Aunque no te tenga que cumplir Hasta allá, traigo hasta allá Que te lo quiero saber decir Y el martillo que me hiciste dar Que no salía de mi alma Ay, tú también Ay, tú también Lo bajarás por mí Si no es por aquí Nos bajamos, de verdad Si después de esto Nos da por aquí Ya mejor no nos bajamos Ya más Eso sí ¿Qué borrán? Si no es nada por aquí Bajo Vamos mejor, ¿no? Sí o sí Cantabria 20 Madrid 80 Nosotros somos de Vallecca Un buen barrio ¡De Vallecca! Seguramente me gustó un tema Que tuvimos allá Cuando arrenaba calor Allá, por allá Las bombias, por ahí Las más bonitas Oye, ensayamos uno Para no falle la música Amoristas ¿Como chiste de citar Nos oye así? No, 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 no Vamos con el tema, gente No aguanto más Literalmente No hay nada Vamos con el tema Vamos con el tema Vamos con el tema Desde el día en que te piste Dígase que va a pasar ayer llegaba en calcetín y la sopa a la venta y me siento prescindible no voy quieto poder nada y si a solas me agujere estimada me lleva a la española que he vuelto al menú de la soberana que a las noches se vea la semana y tengo acciones por acabar que son de las liches que llaman el mar no aguanto más me ahoga el silencio hasta morir las letras me salven la soledad y cada minuto es un sin vivir se rompen las notas como el cristal y nada me salven la soledad y cada minuto es un sin vivir se rompen las notas como el cristal y nada me salven si no es por ti me salve la soledad y me salve la soledad y me salve la soledad y creí que tu volvería Se mira o no te olvida, se ha tirado la pervete, quiere que la canción no es ría. Llevo el ritual de nubes la soledad, las noches se envenen las demás, intento canciones por acabar, que son de magia y ser, que me hace mal, no aguanto más, que ahoga el silencio hasta morir, las letras que saben la soledad. Y cada minuto es un sinfili, se rompen las notas como el pisar, ni nada que sale si no es por ti, no aguanto más, que ahoga el silencio hasta morir, las letras que saben la soledad. Y cada minuto es un sinfili, se rompen las notas como el pisar, ni nada que sale si no es por ti, no aguanto más. Gracias, muchas gracias. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? A ver, Molledo 10 y Madrid 90 ya. ¿Qué trae nada? Ya no digo ni Molledo, mirá. ¿Es todo loco, eh? Por ahora. ¿Qué trae nada? ¿Qué trae nada más? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! Ahora viene libertad, palmonar, anca, heroína, o sea. ¡Caliado! 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 Un poco, un poco, un poquito, un poquito de por favor. ¡Caliado! ¡Caliado! Esta noche no me acuesto que vengo de borrachera, que con el tran tran tran, que con el tran tran tran. Esta noche no me acuesto que vengo de borrachera, que con el tran tran tran, que con el tran tran tran. Y se acabó. Y sin hacer. Bueno, seguramente vamos con un tema que dice que ella se fue. Ella se fue. Ella se fue. Ella se fue. De mañana siempre vuelvo los amigos. Y en mi casa ella sola, sin pararme a pensar. Abo caso solamente a lo mío. No recibe los consejos.